La institución educativa El Castillo de Barranca Bermeja realizó en conjunto con la comunidad educativa un concurso matemático con el fin de incentivar a los jóvenes el aprendizaje por las matemáticas. Esta actividad es una actividad que programa desde el inicio del año la actividad para el grupo de matemáticas. Como ustedes se pueden dar cuenta, se vincula toda la jornada con la participación de cada curso. Se hacen unas actividades lúdicos recreativas donde se aplican los conocimientos y los pensamientos matemáticos, métricos, geométricos, numéricos, aleatorios. Y allá al fondo vemos que la gente se divierte y aparte de que se está reforzando el conocimiento que se ve en las aulas. Tuvimos una buena noticia en los resultados CIFES de acuerdo a toda esta dinámica y de acuerdo a una cantidad de simulacros, de retos, de pruebas que van despertando y van reforzando ese conocimiento que el chico necesita para seguir sus estudios profesionales. Durante más de cinco años el Colegio El Castillo presenta este concurso a todos los estudiantes y docentes para motivarlos frente a la importancia de esta área del razonamiento. Esta actividad se está viendo de que fue un desarrollo por el profesor Elberto Ojeda para el refuerzo de diferentes campos matemáticos entre esos, por ejemplo, figuras geométricas, armar sudokus y entre otros. Eso pues se garantiza un aspecto más dinámico para el desarrollo porque pues muchos jóvenes a veces no entienden mucho con los métodos anteriores. Para esto es que los usan para los niños que tengan problemas en entender estas situaciones puedan entenderlo mejor. En este concurso de aprendizaje se realizaron diversas actividades con figuras, íconos, símbolos y conceptos que aportan al desarrollo académico en la comunidad educativa del Castillo.